¿Todavía hay algún momento en que te sientes tímida? ¿Cuál es para ti un momento de timidez? ¿Lo sorprendente? ¿Odias las fiestas sorpresa? Bueno, yo como todos los tímidos, no sé si te pasa, pero tengo una vena muy exhibicionista. Sin ir más lejos, escribir es un exhibicionismo. En el fondo es como estarse desnudando delante de todo el mundo, ¿no? Como hacer un triste. Decía Bacet Montalbán que un novelista siempre escribe de sí mismo. Y es verdad, claro. Y es como estarse desnudando además, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate, a pesar de todo el aprendizaje que tengo, las fiestas, los cócteles y eso de saludar o ir circulando, esa gente que es tan hábil y que va hablando con uno y con otro y que entonces en una fiesta consigue, yo qué sé, un contrato y además después que lo inviten al Caribe y después no sé cuánto. Yo me quedo muda en una esquina y no se me ocurre nada y además no se circula. A pesar de conocer ese ambiente de los cócteles desde la más tierna adolescencia, ¿no? A través de la embajada, por ejemplo. A mí me cuesta mucho que tú estés ahí en un rincón del cóctel sin nada que... Créeme que ver, ¿verdad? Sí. ¿Ese Londres por qué te fascina especialmente? Un Londres al que también es también un punto tuyo de huida y un puente de tu primera separación, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Sí. Te escapas a Londres con tus niñas. Sí, porque después de haberme casado en Moscú, mi marido es español, por cierto. Entonces vinimos a vivir aquí, estuve casada 10 años y con 29 me separé. Entonces aproveché que mi papá lo acababan de estirar en Londres para irme a vivir ahí con las niñas. Y ahí tuve como una segunda juventud. Tú hice todas las estupideces que no había hecho a los 18 años, pero claro... ¿Qué clase de estupideces? Bueno, esas cosas, tener muchos novios, siempre más canalla, porque claro, el que te gusta es el canalla. Por suerte, como las mismas estupideces que hace todo el mundo a los 18 años, yo las hice a los 30, entonces no metía tanto la pata, ¿sabes? Porque ya tenía más horas de vuelo. Pero sí, me enamoré de uno o dos canallas. Tú eres una mujer muy inteligente y con mucha percepción. ¿Por qué a las mujeres les atraen tanto los sinvergüenzas? Porque son más divertidos, porque... Te voy a decir una cosa. Últimamente pienso que todo tiene una explicación antropológica que se remonta a la caverna. Y según he estado leyendo, los canallas suelen ser los más guapos, los más altos, ¿no? Los más preparados, por tanto... Yo he conocido canallas bajitos también. Sí, pero eso es lo menos, tienes que tener un cierto físico, porque si no, no, aquello no va a ninguna parte. Y entonces, por lo visto, eso está estudiado, que el macho alfa, que llaman ahora, es el que quiere cubrir más hembras, por lo tanto es el más infiel. Pero por otro lado, es el de los genes mejores, digamos, con lo cual nosotros nos sentimos atraídos a generar. Esa es la explicación antropológica. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que puede ser racional, puede ser. Si no, no se explica que nos gusten. Tú ya hiciste una aproximación de antropología moderna con el síndrome de Rebeca, que es la ocasión en la que yo te conocí. Posiblemente, después de tus relatos infantiles, yo creo que el primer ensayo de adultos que haces es, puede ser el... Había hecho otro anterior que se llamaba el Yupi's Jet Set, la movida de otras especies. También es verdad, también. Que era como un retrato de... Sí, del Yupi. Se llamaba el manual del perfecto arribista. Manual del perfecto arribista, efectivamente. Y la segunda es el... El síndrome de Rebeca. El síndrome de Rebeca. En la cual dices que un hombre siempre se casa con alguien parecido a su madre. Bueno, no, no exactamente eso. No, lo que yo decía es que influye mucho en la elección posterior, el fantasma de un amor anterior. Ese libro está escrito cuando yo me acababa de separar de mi primer marido y veía cómo se volvían a emparejar mis amigos, ¿no? Y entonces me he dado cuenta que de alguna manera les influía lo que había sido su primer matrimonio, ¿no? Por ejemplo, muchos volvían a encontrar una mujer que era clónica con la anterior. Si tú te fijas, por ejemplo, las dos señoras de Sarkozy son iguales. Es que es chocante, ¿eh? Es muy chocante. Ronald Reagan, por ejemplo, su primera mujer, que es Angela Channing, la mala de aquella famosa película. De la serie. Sí, y Nancy Reagan son iguales. Y así pasa mucho, ¿no? Y en cambio hay otros, como era mi caso, por ejemplo, que después de esta casada, 10 hombres, digo, 10 años con un hombre que era muy guapo, el que mejor montaba en moto, el que tenía, el que gustaba más a las chicas, no sé cuánto, me casé con Mariano Rubio, que era la antítesis de todo eso, ¿no? Como decir, si me fue mal con este asunto, ahora quiero otra cosa que sea exactamente lo contrario. Entonces era, la tesis era, se llamaba el síndrome de Rebeca, porque es la sombra. ¿Te acuerdas que en la novela de Daphne du Maurier es una mujer que se casa con un hombre que vive todo el tiempo a la sombra de esa primera mujer, ¿no? De ese pasado, ¿no? Entonces es como influye en la vida de las personas el fantasma de un amor anterior. ¿Cómo conociste a Mariano Rubio? Lo conocí en una cena, que yo iba con otra persona y él iba con otra señorita, y empezamos a hablar... ¿Las lentejas? No, 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 en casa de Jaime Soto. No, en una cena, que además fue de casualidad, porque yo estaba viviendo en Londres en ese momento, y estaba en Madrid pasando un fin de semana, una cosa así, y me llamó este amigo, que a su vez su novia estaba afuera, y me dijo, oye, ¿por qué no eres mi pareja esta noche que voy a una cena en tal sitio? Y dije, ah, pues muy bien. Y entonces fui yo, y él iba con otra persona también, empezamos a hablar, y al final nos dijimos, bueno, tú dejas a este y yo dejo a esta. Y nos encontramos en Mau Mau, que era el sitio de moda en ese momento. Ah, esa misma noche. Sí, sí, esa misma noche. Bueno, Mariano, además, era completamente distinto a aquel Yuppie, a aquella revista que tú habías descrito, ¿no? Al revés, pertenecía a ese economista de toda la vida, al establishment, podríamos decir, serio, ¿no? ¿Qué es lo que te atrajo de él? Muchas cosas. Bueno, primero que de la antítesis de mi marido. Eso también me influyó mucho, debo decir. Porque yo ya había tenido mucho de cantamañanas, mucho de persona poco sólida, de ese tipo de personas. Es el simpático oficial, ¿sabes? Que siempre parece que te dice que sí, y luego todo es que no, y cosas así. Y después que tenía muchos rasgos de mi padre también. Era un hombre muy culto, era un hombre muy inteligente, y yo creo que me ha recordado bastante a mi padre. Si en los chicos funciona el síndrome de Rebeca, ¿en las chicas hay también algo edípico? Bueno, yo me imagino que vosotros también, ¿no? Habrá algún complejo de Electra, no sé cómo se llamará eso. Sí, sí, de Electra, sí. Sí, inevitablemente. O sea, que veías uno de determinados rasgos. Yo creo que en la vida de Carmen hay un año terrible, el año 1999. Es un año en el que pasan todas esas cosas malas que pasan por la vida de una persona, te pasan, ¿no? Y te pasan en dos, tres meses, ¿no? Muere tu padre, muere Mariano. Bueno, ¿tú crees que la muerte de María no tiene algo que ver con todo el proceso anterior, que eso le acortó la vida? Yo estoy segura, sí. No sé si está comprobado que el cáncer se produce, creo que sí, que de alguna manera influye, ¿no? Que cuando uno tiene algo muy terrible en su vida, le bajan las defensas, y entonces es mucho más posible que contraiga una enfermedad. Pero en el caso de él coincide, porque él, bueno, es que le fueron a pegar en donde más le dolía, además, ¿no? Porque era en su... Era decir, una persona honesta durante toda la vida y que justo lo acusen de ladrón. Y entonces yo creo que eso nunca lo superó. Además, él tenía el problema de que era una persona educada a la antigua, en el sentido que yo nunca lo vi llorar, nunca lo vi protestar, nunca lo vi decir por qué me pasó esto a mí. Y entonces ese tipo de persona que se lo traga todo, de alguna manera eso se exterioriza de alguna manera, ¿no? Sale por alguna parte. Dicen que el cuerpo intenta hacer lo que no hacen las emociones, ¿no? Se somatiza, ¿no? Exacto. Los dolores se somatizan. ¿Cómo se vive, Carmen, de estar en la primera línea social madrileña a pasar a una etapa en la que hay un proceso? ¿Cómo se comporta la gente de alrededor, Carmen? ¿Cuándo pasa todo lo de Mariano? Bueno, para empezar, eso es una desbandada general. Todos esos pelotas que había desaparecen automáticamente. Pero ahora que estaban hablando de la felicidad... De la felicidad. Sí. Yo recuerdo que todo eso era bestial y todo era terrible, pero en esos momentos uno es mucho más consciente de lo que tiene. A mí me impresionó una entrevista que le hicieron a una de las personas que había sobrevivido al terrorismo, al 11M, y que le preguntaban... Ella había perdido, creo que las dos piernas, ¿no? Y le preguntaban que cómo era su vida antes y cómo era su vida ahora. Y ella decía, antes en la vida yo todo el tiempo estaba pensando en lo que no tenía y ahora pienso en lo que tengo. Y es exactamente eso, la felicidad, ¿no? La felicidad no es pensar en lo que te falta, que es lo que nos pasa a todo el mundo. Oh, sí, a mí me gustaría tener un yate, a mí me gustaría tener un novio rubio, a mí me gustaría ser millonario. Sí, lo que hemos escuchado en la encuesta, ¿no? Exacto, sí. Sino, precisamente en lo contrario, en contar lo que uno...